¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio del género periodístico de entrevista, un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, diez respuestas, unos diez minutitos, no mucho más. Un programa de fin de semana. Ya tenemos ahí la primera pregunta, Johnny Cash, pero ¿cómo que ha bajado la gasolina si ese sexenio se ha disparado el huachicole como nunca? Y AMLO no se mordió la lengua al hablar sobre costos de obras y rayos. ¿Qué tiene que ver latinos? Efectivamente, Johnny Cash. Este es una gran farsa del señor López, que es un gran mentiroso, es un gran farsante. Acuérdense cuánto costaba la gasolina cuando empezó el gobierno de López. Andaba por ahí entre 18 y 19 pesos. Y luego dio un brinco al final a 20 pesos. Y hicieron el gran escándalo de la vida. ¿Se acuerdan? Hicieron bloqueos y el escándalo del gasolinazo. Hoy cuesta casi 27 pesos. Y nadie dice nada. Te digo, no tienen madre o no tienen vergüenza como se quiera. Mario Marín, AMLO servidora, ¿será ella? Pues exactamente, se refiere a la Vilchis. Seguro seguirá de Claudia servidora. Mire, yo no sé, a mí me parece que tendrían que decirle que no a la, pues, AMLO servidora. Yo creo que tienen que decirle que no y adiós. Porque no sabe ni leer, ¿no? O sea, es un espectáculo de la estupidez de un gobierno como el de López. Lo va a seguir la señora Claudia, pues eso será igual de estúpida, ¿no? Pero, por ahí, por lo que alguien se le ocurra preguntar. Que publique cuánto gana Vilchis. Eso sí sería interesante saber. No, ya lo hicieron, Usher. Esa es la tercera pregunta. Ya lo publicaron, gana por ahí de 1.5 millones de pesos al mes. Perdón, al año. Entonces, imagínense, ¿no? Una persona que nada más dice mentiras y que ni siquiera sabe, pues, leer. Es una vergüenza, ¿no les parece? Pero ese es el ejemplo de lo que es el gobierno de López Obrador. Todo es improvisación, todo es farsa, todo es mentira, todo es engaño. Eso es lo que, pues, vemos con López Obrador. La número 4, Lolin. ¿Cómo va a manejar dinero público latinos? El único que maneja el dinero público es el gobierno. Efectivamente, Lolin, mire, este es una gran farsa, se lo he comentado muchas veces. Pero además, si vamos más a fondo, ni siquiera es dinero público, es dinero nuestro. Porque el dinero que manejan los gobiernos es el dinero de los ciudadanos. Porque ni siquiera es dinero del gobierno, es dinero de los ciudadanos. Entonces, todavía es peor el tema. Y es doble el engaño, ¿no le parece? Pero bueno, vamos con lo número 5. Fernando Pérez, ¿puedes saber qué cuesta la sociedad? ¿Qué cuesta la sociedad en las mañaneras? Claro que sí, Fernando. Mire, es uno de los costos más altos del gobierno. Se ha calculado que anda costando por ahí de 2 millones de pesos por mañanera. Por una razón, porque además de todo el tinglao, todo el circo, que todo cuesta, les pagan a los medios para que lo publiquen tal cual. ¿Sí? Esas 2 horas, 2 horas y pico, a veces 3 horas, son facturadas a los medios como si fuese un costo del Estado. Se los pagan a los medios. Entonces, el costo es bastante considerable. Francamente, es una ofensa. La número 6, leo, oh, texto servicios. Eso hará ella cada vez que interviene, no sabe leer ni pronunciar. Efectivamente, leo, esto de, mire, fíjese nada más el extremo, al extremo al que llega este gobierno. Ofender a los periodistas de esa manera es ya el col. Pero lo interesante del asunto es que se convierte en un autorretrato del gobierno. Ellos mismos se retratan con estos insultos o estas ofensas. Es un retrato de ellos mismos. Ese es el verdadero problema, ¿no le parece? Vámonos con la que sigue. Ahí está Ana Ortega Ruiz. ¿Y por qué no investigan a los hijos de ya saben quién? Seguro están hablando de los lambiscones del presidente. Efectivamente, Ana Ortega, mire, ¿por qué cree que impusieron a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué cree que, pues, la que era secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, va a ser secretaria de Gobernación? ¿Por qué cree que siguen casi los mismos? Precisamente por eso. Porque el objetivo es cuidar a los hijitos del presidente, a los hermanos y a los parientes del presidente, a toda la pandilla criminal del presidente. Ese es el objetivo. Para eso están poniendo este gabinete, para cuidar a los criminales y ladrones. Vámonos a la que sigue, de la número 8, Feliciano López. Hola, ¿y por qué la culpa a los jueces y no a los policías? Ah, ¿en dónde está el problema? Efectivamente, Feliciano. Mire, todo esto que están diciendo del Poder Judicial es toda una trama, un engaño, una mentira, para justificar uno de los mayores golpes a la independencia del Estado mexicano. Acuérdense que la Constitución establece que hay en México una división de poderes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son independientes y que son paritarios, es decir, que tienen el mismo peso. Y entonces lo que quiere López es quedarse con todo el control. Porque él va a seguir siendo el presidente. La señora Claudia no es más que una títere. Elizabeth Maciel, no que cero nepotismo, en este gobierno están familias enteras en el gobierno y no tienen vergüenza, efectivamente, Elizabeth Maciel. Pero no solo en el caso del nepotismo, en el caso de todo. Usted revise cada una de las promesas que hizo López y todo es falso, todo es mentira, todo es engaño. Transparencia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo en el caso del nepotismo. Vámonos a la 10, Antonio Giles Galas. Una burla más. ¿Cuánto ha regalado AMLO a Cuba? Y lo estamos pagando los mexicanos. Otra buena pregunta, Antonio Giles. Entonces, efectivamente, todo esto que está pagando López, que les está regalando, no solamente a Cuba, sino a otros países, a otras tiranías y dictaduras, lo que está haciendo es comprar su protección. Mire, López en algún momento va a salir corriendo a esconderse, con toda su pandilla de ladrones, sus hijitos y toda la mafia, van a salir a esconderse a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a todos estos países, o a cualquiera de ellos, o a varios de distintas familias, porque la idea es esa, están comprando protección con nuestro dinero. Es una vergüenza, ¿no le parece? Bueno, ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el banco. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.